Música Un saludo, buenas tardes. Empezamos el mes de marzo hablando de igualdad porque hoy ha arrancado un intenso programa de actividades en torno al Día de la Mujer que se celebra, como ya saben, el próximo 8 de marzo. La tercera edición de la jornada Mujeres y Liderazgo, organizada por la consultora Diara Social y en la que participan el Ayuntamiento de Almería, la Junta Andalucía y la Diputación Provincial, que ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta programación, extensa programación, con un evento muy especial. Un encuentro en el que mujeres de todo el país han hablado de su experiencia y de los techos de cristal que tienen que romper cada día en el ámbito laboral. Una de ellas ha sido Begoña Alday, quien con 26 años es la marina mercante más joven de la historia y ha capitaneado un velero en una expedición a la Antártida de la que prácticamente acaba de volver. Relatos inspiradores de mujeres, referentes en sus sectores, sectores muy masculinizados y que además de grandes logros tienen una trayectoria profesional que nos va a dejar, vamos, poque abiertos. Fue una oportunidad muy grande, como marino mercante, el poder estar en la Antártida es un privilegio, es un sueño que, bueno, yo desde pequeña leía libros de exploraciones y no me imaginaba que podía llegar tan pronto, que podía llegar en la vida. Luego también una responsabilidad muy grande, intento transmitir muchas veces incluso en redes sociales, pues la dureza pero también la parte bella de mi profesión. Y un año más el Cristo de Medina Feli se muestra en la Catedral de Almería para cumplir con la tradición del besapiés. Miles de fieles están acudiendo al templo desde esta mañana, a las siete y media de la mañana, para cumplir con esta tradición de la cuaresma en la que profesan su fe al cautivo Señor de Almería. Entre los primeros al acudir ha estado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Oleano García, junto a miembros de su equipo de gobierno, así como miembros de la Hermandad del Prendimiento, que disfrutan de un día de gozo. Para la Hermandad supone un día de gozo, pero no solo para la Hermandad, para toda la Iglesia de Almería, porque este besapiés supone uno de los actos de cultos que más fieles congrega a lo largo de la cuaresma y nos sirve también de preparación para esa ya inminente Semana Santa que también nos encontramos celebrando. Animar, sin más, a todos los almerienses a que se desplacen desde los distintos municipios a visitar al Señor para seguir manteniendo esta tradición que perdura en el tiempo. Tradición muy almeriense de esta ciudad de Almería, el venir delante del cautivo y rezar y pedir, y dar gracias por tantas cosas como tanto almerienses llevan en su corazón. Comenzamos. La Casa de las Mariposas ha acogido hoy la tercera edición de la Jornada Mujeres y Liderazgo, con la que se da el pistoletazo de salida a la programación especial con motivo del 8 de marzo. Ser mujer en un mundo de hombres no es fácil, y bien lo saben las protagonistas de esta tercera edición de la Jornada Mujeres y Liderazgo, que cuenta en primera persona la experiencia de féminas que destacan en sus distintos ámbitos profesionales. Referente en sus sectores, sectores muy masculinizados, y que además de grandes logros, tienen una trayectoria profesional que nos va a dejar, vamos, boquiabiertos. Las mujeres hemos conquistado mucho, pero nos queda todavía mucho por conquistar. El evento está organizado por la consultora Adiara Social, y en él colaboran el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. Una cita que nos ha permitido conocer, por ejemplo, a Begoña Alday, la marino mercante más joven de la historia, recién llegada de capitanear un velero en una expedición en la Antártida. Todo un ejemplo de tesón, esfuerzo y valentía. Esa necesidad de tener que demostrar muchas veces el doble, ser más cuestionada, hasta el punto que, claro, te cuestionas a ti misma. Yo suelo hablar mucho con ellas, es muy común ese síndrome del impostor del que tanto se habla, de decir, no sé si voy a valer, y levantarte todos los días y tener que convencerte a ti misma, porque la gente no te mira con los mismos ojos que quizás le mire a un hombre, a un capitán, que están más acostumbrados a trabajar. Entonces, pues eso, es un día a día de autoconvencerse, y de, bueno, de también tomárselo con filosofía y no venirse abajo, porque hay días en los que te sientes igual un poquito más sola, es un mundo también muy rodeado de hombres. En esta jornada también hemos conocido a la consultora Herzlab International, desde la que la almeriense Azara Espejo apoya el talento tecnológico de muchas mujeres. A nivel mundial y aquí en España suele haber alrededor de un 14% de empresas que son fundadas y lideradas por mujeres. La parte más dramática yo creo que es cuando toma en cuenta cuánto dinero están estas fundadoras recibiendo para poder poner en marcha su negocio o para poder hacerlos crecer, que baja a un 2%. Y ahí es donde nosotros entramos en juego e intentamos hacer ver que no solamente es montar una empresa, sino que haya gente alrededor que también la apoye, que crea en ella, y que haya gente tomando decisión dentro de estos fondos, que son los que al final ponen el dinero, que sean mujeres. Por este foro también han pasado, por ejemplo, la matemática Laura da Silva, la artista Ingrid Haubrich o la empresaria Isabel Pérez. Todas ellas ejemplo de que la igualdad es una meta por la que luchar cada día. Y seguimos con el 8 de marzo, en la mente, porque esta mañana también se ha presentado otra cita destacada de los próximos días. El concierto Divas del Soul, que llenará de talento femenino el Teatro Apolo de la Capital el próximo 9 de marzo, a partir de las 8 y media de la tarde, y para el que es necesario obtener invitación, ya sea en la taquilla municipal o en los centros de la mujer. Una velada para disfrutar de la voz de tres músicas almerienses, Mary Hill, Virginia Galvez y Sarah Soul, que interpretarán temas de grandes de la música afroamericana, como Whitney Houston, Tina Turner, Amy Whitehouse o Alicia Keys. Y todo ello bajo la dirección del músico Paco Rivas. Toda una fiesta en homenaje a la mujer y a la cultura del soul, que tendrá alguna que otra sorpresa preparada para que el público llene el aforo del Apolo esa noche. Queremos difundir desde este Ayuntamiento de Almería con la celebración del Día Internacional de la Mujer este año, con el lema La Mujer, referente de la sociedad. Virginia Galvez ha sido una de las voces principales del Circo del Sol, fue finalista en el concurso Cover Night y ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz. Ella cantará temas de Tina Turner o Whitney Houston. Sarah Soul, bautizada en Almería como Sareta Franklin. Mary Hill es uno de los talentos más emergentes de la escena alberiense. Con tan solo 22 años se está abriendo camino, con paso firme. Más asuntos municipales en los próximos meses lucirán en todo su esplendor los flamboyanes que acaban de instalarse por parte de la Concejalía de Zonas Verdes en Obispo Verá. Unos trabajos de gran tamaño, típicos de climas tropicales, que dan una sombra que los plataneros y además van a llenar de color toda esta calle céntrica. En los últimos días, los operarios de parques y jardines se afanan en colocar de nuevo los maceteros de Obispo Verá, con el objetivo de plantar en ellos los flamboyanes que, en cuanto florezcan, llenarán de color esta céntrica vía de la capital. Un nuevo ejemplar de árbol, como es el flamboyán, que va a llenar de vistosidad y de colorido esta calle. Esta especie tropical sustituirá a los plataneros, ya que ofrece más colorido y más zonas de sombra. En total, se instalarán 12 ejemplares a lo largo de toda la calle, después del trabajo realizado para recuperar las jardineras. Se han venido haciendo trabajo en el vivero municipal, lijando el macetero, dándole también una capa de minio que, quiera o no quiera, va a fortalecer para que no se oxiden. Y, bueno, en el interior lleva un 40% de tierra vegetal, también lleva otro 40% de turba y también una aportación de arena. Paralelamente también a esto, pues lleva también un abonado que va a hacer una liberación lenta para que mejore el crecimiento de esta planta. El flamboyán, cuyo nombre técnico es Delonix regia, es un árbol caducifolio de entre 6 y 8 metros de altura en cultivo. De cara a la primavera, comenzarán a brotar sus características hojas verdes y a partir del verano ya empezaremos a ver sus flores rojas. Para acompañar al ejemplar, en la base del macetero, se han instalado ya otras especies florales que llenarán de color las jardineras a la espera de que los árboles comiencen a brillar. Fátima Herrera, viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha dado a conocer hoy el contenido del documento de la moción que llevarán a pleno el próximo lunes con motivo del 8M, Día de la Mujer. Un plan de empleo municipal para mujeres vulnerables y medidas de conciliación laboral y familiar son las peticiones del PSOE para el 8M. El día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho para alcanzar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El Partido Socialista este año ha querido poner el foco en la equiparación salarial porque la independencia económica de la mujer es uno de los pilares que sustenta la igualdad. Desde los ayuntamientos se puede hacer mucho para avanzar en el tema de la equiparación salarial y por eso el Grupo Municipal Socialista lleva una moción al próximo pleno en la cual pedimos un plan de empleo municipal enfocado en la mujer, que todas las empresas que contraten con la administración local cumplan la normativa en materia de igualdad y por supuesto que se refuercen las medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad. Este 8 de marzo es un día para celebrar todo lo que hemos conseguido pero sobre todo para reivindicar todos los derechos y libertades que todavía nos quedan por conquistar. Del PSOE a VOX, el POX municipal porque este pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería derogar el régimen sancionador en la ordenanza de bajas emisiones de la capital. El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería Juan Francisco Rojas ha denunciado hoy que en ausencia de motivos legales, sociales o económicos que justifiquen la imposición de multas el único motivo asegura asegura es un afán recaudatorio. Desde el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería hemos presentado una iniciativa para derogar el régimen sancionador de la ordenanza de zona de bajas emisiones que se aprobó el pasado 23 de diciembre. Eso sí, con el voto en contra de VOX puesto que la consideramos innecesaria ya que la calidad del aire en Almería oscila entre buena y muy buena y por tanto la legislación europea como la nacional ofrecen directrices generales para la creación de una zona de bajas emisiones sin imponer restricciones ni multas específicas si los niveles de contaminación no exceden de ciertos criterios establecidos como por ejemplo es el caso de Almería. Por lo tanto en VOX tenemos claro que en ausencia de motivos legales sociales o económicos que justifique la imposición de multas en el contexto de la zona de bajas emisiones el único motivo es el afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno. En Página Política les contamos que alcaldes y portavoces del Partido Popular de Almería y también de la región de Murcia han firmado esta mañana un manifiesto por el impulso de las obras del corredor mediterráneo entre Murcia y Almería en un acto que ha tenido lugar hoy frente a la estación de tren Lorca-Sutuyena. La alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez no ha faltado a esta cita así como tampoco el alcalde de Lorca Fulgencio Gil y el secretario general del Partido Popular en la región de Murcia José Miguel Luengo. Al acto de hoy por la finalización de los trabajos del corredor mediterráneo han resistido también los diputados nacionales senadores y parlamentarios de ambas regiones. A continuación procederán a la... ...de Almería se suma de manera rotunda y con un total convicción a ese manifiesto porque unimos nuestra voz para amplificar el eco y el alcance de nuestra demanda que por desgracia ya se ha convertido en histórica. Los que aquí estamos somos representantes públicos de una zona de enorme proyección económica cuyo desarrollo no puede seguir siendo lastrado por la permanente carencia de comunicaciones dignas. Ya en 2020 las dos capitales Murcia y Almería y aprovecho para mandarle un gran saludo y mucha fuerza al alcalde de Murcia firmamos un manifiesto reivindicando las obras de la alta velocidad y pusimos de manifiesto que el corredor mediterráneo tanto para mercancías como pasajeros era absolutamente imprescindible para las dos provincias para los agricultores productores e industrias que necesitan esa vía para que sus productos y su tecnología su saber hacer llegue a Europa y porque somos un territorio de referencia agrícola para todo el mundo producimos y exportamos salud porque una de cada tres familias europeas consume hortalizas de Almería y de Murcia es o no incomprensible que tengamos una conectividad deficiente y también necesitamos una conexión humana de pasajeros una conexión fundamental para nuestro desarrollo económico y turístico ya está bien ya está bien no es posible asumir más retrasos pedimos al gobierno central que se fuerce en los tramos que ahora son más complicados como el soterramiento de Lorca porque desde el punto de vista de Almería cada avance cada logro y cada desbloqueo es un paso más para llegar al objetivo que es esas conexiones ferroviarias dignas sin el tren a Lorca no hay tren a Almería por eso hemos venido a Lorca a recordar al gobierno de Sánchez que debe cumplir con sus obligaciones las familias almerenses dispondrán el próximo curso de más de 9.200 plazas de nuevo ingreso el proceso de escolarización para el próximo curso 24-25 se ha iniciado hoy día 1 de marzo y estará abierto hasta el próximo 1 de abril el proceso de escolarización comienza en 319 centros de Almería sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de educación infantil segundo ciclo educación primaria educación especial educación secundaria obligatoria la ESO y bachillerato para el próximo curso la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 134.650 plazas sostenidas con fondos públicos de las que el 92,31% corresponden a centros públicos y el 7,69% a concertados para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se ofertan 9.254 plazas de nuevo ingreso hoy 1 de marzo se inicia el proceso de escolarización para el próximo curso 2024-2025 en los 319 centros sostenidos con fondos públicos de Almería para las enseñanzas del segundo ciclo de enseñanza infantil primaria enseñanza secundaria obligatoria es decir la ESO y el bachillerato y estará abierto hasta el próximo 1 de abril para los niños de nuevo ingreso para los pequeños de tres años se ha ofertado desde la consejería 9.254 plazas el censo sigue siendo prácticamente el mismo y en cuanto a los criterios de admisión se mantienen los mismos que los del año pasado la consejera de agricultura al almeriense Carmen Crespo ha visitado esta mañana el municipio de Níjar para inaugurar la agrupación de vertidos y estación de bombeo de aguas residuales del cautivo Carmen Crespo que ha estado acompañada por el alcalde de Níjar ha puesto en valor esta nueva infraestructura en la que se han invertido un total de 11 millones de euros y que va a beneficiar a 11 pedanías del municipio de Níjar la depuración de agua se realiza utilizando últimas tecnologías que garantizan abastecimiento a una gran extensión de terreno y también de regantes 12 millones de euros son 11 pedanías o barriadas como le dicen aquí en Níjar pero además de la gran dimensión por tanto lo importante es que vamos a hacer una depuración a alto nivel con una tecnología puntera que está ocupando a gran parte del municipio de esas 11 barriadas por tanto pero con una obra de muchísima calidad desde el punto de vista tecnológico y desde luego desde el punto de vista hidráulico El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado por unanimidad los planes provinciales de cultura y deporte para este año que cuentan con un presupuesto de 11 millones de euros además han aprobado inversiones en la red provincial de carreteras por valor de otros 6 millones de euros para 2024 y 2025 El Pleno también ha aprobado el apoyo a agricultores y ganaderos en sus reivindicaciones justas y una declaración institucional para que la caza de la perdiz sea declarada bien de interés cultural Por último la Diputación Provincial además se ha adherido al manifiesto del 8M Día de la Mujer con el voto en contra de los diputados de Vox Los cambios legislativos de todos estos años no solo nos han acercado a un ápice a la igualdad real sino que han ampliado brechas y abierto diferencias y la culpa es de los que han promulgado esas leyes y los partidos a los que ustedes representan Está claro que que la igualdad todavía nos queda mucho por trabajar para conseguirla que tenemos que sacar de la institución este tipo de discursos que nos hacen retroceder que seguramente el repunte de la violencia machista en los últimos tiempos haya tenido algo que ver estos discursos negacionistas que estamos teniendo que escuchar que al final pueden que que calen en la juventud y que hagan que retrocedamos Y de un pleno a otro puesto que el presidente de la Diputación Provincial celebró en Turre el 28F 28F Día de Andalucía Javier Oloriano García participó en este pleno institucional con motivo del Día de la Comunidad y para la imposición de las medallas a los distintos concejales de la Corporación Turrera De este modo Javier Oloriano García realizó la primera visita institucional al municipio de la Corporación 2327 en un pleno que también ha hecho historia para el municipio Turrero porque en él se han entregado como decimos las medidas de concejal a los miembros de la Corporación Es la primera vez que los ediles cuentan con este importante símbolo y el alcalde la ha recibido de manos del propio presidente de la Diputación Provincial Javier Oloriano García Además en este acto también se han rendido homenaje a los dos exsecretarias que han trabajado en los últimos 10 años en el Ayuntamiento y a la nueva responsable de la Secretaría e Intervención Un auténtico honor al cual yo quiero agradecer y siempre llevaré en mi memoria que este día tan especial para todos los turreros porque se ha impuesto la medalla del municipio a todos los miembros de la Corporación Municipal y también a las personas que han colaborado para que este municipio siga progresando como símbolo precisamente del compromiso que vosotros prestáis a vuestro pueblo como símbolo de que trabajáis cada uno de una manera pero todos con un fin común que es mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los turreros En el día de hoy 44 años después podemos decir pese a que Sevilla está muy lejos que el autogobierno andaluz ha servido para modernizar todas las estructuras políticas sociales económicas sanitarias y culturales de nuestra región incluida la de la provincia de Almería hemos ido caminando poco a poco hacia la sociedad del bienestar mejorando la renta y las oportunidades de ser una región pobre y sumida en la emigración hoy somos una región fuerte y dinámica aunque lejos de conseguir el pleno empleo pero todo se andará en los últimos años estamos viviendo un cambio de ciclo positivo con un mejor reparto de la riqueza andaluza entre sus provincias comarcas y municipios por mi parte creo que este 44 aniversario de la celebración del día de Andalucía es muy especial porque desde la Diputación Provincial ha venido su presidente y dos diputadas a manifestarnos su apoyo su proximidad lo que significa que están con nosotros y van a atender nuestros proyectos lo que no es poco gracias Javier Aureano gracias Mercedes gracias Ana Lourdes posteriormente el presidente de la Diputación Provincial de Almería se desplazó hasta Alavia que se convirtió en la capital provincial de la gastronomía tradicional de la mano de sabores Almería la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Alavia se unieron para la celebración de la primera jornada provincial de cocina tradicional almeriense que ha consistido en unas migas populares y en un mercado de productos gourmet que conforman el sello de calidad de la provincia de Almería a la plaza del pueblo llegó la gran cocina al aire libre donde los chefs de la Asociación Almería Gastronómica cocinaron las más de 600 raciones de migas con productos 100% almerianse es decir 50 kilos de sémola y 25 de chorizo y morcilla almerianse hasta Alavia se desplazaron 5 empresas que conforman la marca gourmet productos artesanales guada embutidos alpujarreños licores naturales cerveza far west y patatas la tijoleña el ayuntamiento de Alavia a su alcalde por las facilidades que nos ha dado para que este día el primer día de estas jornadas gastronómicas tradicionales que se celebran en la provincia de Almería sea el municipio de Alavia nos ha dado muchas facilidades para que aquí podamos hacerlo agradecer la gran labor de la diputación de Almería y por si no agradecer personalmente al presidente Javier por acoger y que Alavia sea la sede de esta primera feria de comida tradicional y déjame decirte Javier que no hay nada mejor de ser andaluz de lo que hace al frente de la diputación de Almería que es ayudar y dar oportunidades a todos los municipios como este que es pequeño y este con más con más hincapié por las dificultades que bien conoce y que bien nos está echando una mano en sacar a Alavia Se lo contábamos en titulares como cada primer viernes de marzo el Cristo de Medinaceli se encuentra en la Catedral de Almería para cumplir con la tradición del Besapiés Miles de almerienses acuden hoy hasta el templo para profesar su fe al cautivo Un año más el Cristo de Medinaceli congrega a miles de fieles en la Catedral de Almería para participar en el Besapiés una tradición de la cuaresma en la que se profesa la fe al cautivo Tradición muy almeriense de esta ciudad de Almería el venir delante del cautivo y rezar y pedir y dar gracias por tantas cosas como tantos almerienses llevan en su corazón el primer viernes de marzo y aquí estamos un año más delante del cautivo pues trayéndole tantas cosas Desde las siete y media de la mañana el Señor de Almería recibe a todos aquellos que participan en este acto religioso entre los primeros en acudir han estado miembros de la Hermandad del Prendimiento que disfrutan de un día de gozo Para la Hermandad supone un día de gozo pero no solo para la Hermandad para toda la Iglesia de Almería porque este Besapiés supone uno de los actos de cultos que más fieles congrega a lo largo de la cuaresma y nos sirve también de preparación para esa ya inminente Semana Santa que también nos encontramos celebrando animar sin más a todos los almerienses a que se desplacen desde los distintos municipios a visitar al Señor para seguir manteniendo esta tradición que perdura en el tiempo El presidente de la Diputación de Almería junto a miembros de su equipo de gobierno también han querido rendir culto al Cristo de Medinaceli Sin ninguna representación de todo y cada uno de los pueblos de la provincia de Almería de los 103 municipios Esto es una tradición que no solamente viene los almerienses de la capital sino que también viene almerienses de otros puntos de la provincia por la devoción por la fe que tiene en el Señor de Almería en el cautivo Nosotros le hemos pedido simplemente que nos guíe que nos guíe a hacer las cosas bien hechas que nos guíe a intentar mejorar la calidad de vida de los almerienses La tradición del besapiés se convierte en un bálsamo para miles de almerienses que encuentran esperanza y paz en su imagen Bueno, para mí en mi vida yo por lo menos tengo muchísima fe yo digo que sin fe no se puede vivir Todos los años desde Chiquitilla Tranquilidad y mucha paz que debe de darle mucha paz para lo que hay Vengo todos los años de toda la vida y cuando no vengo a pedirle y hablarle Se trata del culto de la cuaresma que más devotos congrega un acto religioso que es antesala de la Semana Santa la Semana Grande de Pasión para la que apenas quedan 20 días La Plaza Vieja acoge ya desde hoy hasta el próximo domingo 3 de marzo la celebración de la novena Feria del Queso Artesano Esta cita que convierte a Almería desde el año 2013 como la única capital de provincia que acoge una feria de estas características reúne en esta edición a 18 queseros artesanos llegados de toda España La concejala de Empleo Comercio Juventud y Emprendimiento Lorena Nieto ha inaugurado esta mañana la novena edición de la Feria del Queso Artesano El horario establecido para la celebración de esta feria de estos días será desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 de la noche Junto a la promotora y organizadora del evento Yolanda Robles la responsable municipal del área de comercio ha animado esta mediodía a los almerienses a visitar esta feria y como no conocer de cerca el trabajo que desarrolla este colectivo artesano Contaremos con 18 puestos de queso artesanal podremos disfrutar de su artesanía son de los pocos que conservan a día de hoy su naturaleza y lo hacen con mucho cariño y mucho mimo estarán aquí los días 1, 2 y 3 de marzo con un horario desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 de la noche y nada invitar a todos los ciudadanos y nuestros visitantes que vengan a disfrutar de esta maravillosa Feria del Queso De las pocas la única hasta ahora que se celebraba en una capital de provincia y la única que acogía cariñosamente en una plaza de ayuntamientos sin que fueran las fueran el extra radio a pequeños comerciantes y pequeños queseros es un acontecimiento cultural que sigan los queseros artesanos saliendo fuera a vender y que los dejen estar en las plazas y que los dejen estar en las calles como en otros países y eso solo lo ha hecho Almería hasta ahora hasta el momento y es un acontecimiento a mi me parece un acontecimiento En los últimos días de la vida de Alfonso X el rey sabio desterrado en Sevilla se enfrenta con sus demonios y fantasmas rememorando sus deseos y decepciones y una lucha consigo mismo ese fue el inicio de partida de Alfonso X la última cántica la obra de teatro que fue la segunda de las tres propuestas que el ciclo de Likatesen que coordina Axioma Producciones llevó a cabo a las tablas del Teatro Apolo en este trimestre Alfonso X la última cántica es la expresión apasionada y desesperada de su último canto de despedida contó con un grito de alivio y de dolor su último aliento por soñar en cambiar la historia y los designios de los tiempos pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva www.intralmeriatv.com